Ya yo llegué a jugar la noche de TryHard del 2, tipo el 2020 ese Eh, a ver Robles, FNAF 2, 20, 20, 20, 20 Así gané la noche 8 de Five Nights at Freddy's 4 Muñecos malditos Muñecos malditos Five Nights at Freddy's 2 Que era el chuki, boludo, los animatrónicos Yo estoy acá, acá Acá no hay nadie De los creadores de Cinco Noches con Alfredo Llega Muñecos malditos Five Nights at Freddy's 2 Parte 1 Español Español Es que no puede ser tan gracioso el título, boludo Es muy épico Bueno gente, nos vamos a jugar el Muñecos malditos 2, ok Yo creo que la noche del 20, 20, 20, 20, 20 La TryHard del 2, nunca me lo jugué Así que lo vamos a hacer ahora Me voy a jugar el juego completo Y después voy a jugar la 20, 20, 20, 20, 20 Vamos a jugar nosotros Nosotros Nueve años después Rolly juega FNAF 2 Pero esta vez Más TryHard que la mierda Más TryHard que la mierda Pero esta vez Pero esta vez Fuera de la pubertad Amigo Mirá New Game continúe Amigo Que piola No tiene extras No tiene nada Esta re pelado 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 Como yo a los 30 Pero bueno Mute Call Mirá como era la Mute Call acá Che pará Me tengo que poner en un lugar Que se vea todo Amigo ¿Cómo hago? Ah Modo Counter Acá No Código Robles No Sí Código Robles En la tienda de Final Fantasy Para comprarte todos los animatónicos Que se te canta el orto Sacame el código Por favor Clásico 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 Che había batería en el 2 ¿Cómo que había batería en el 2? Bueno ahora si estoy conectado en el juego ¿Ok? No estaba conectado en el juego Porque estaba concentrado en otras cosas ¿Ok? Estaba concentrado en acomodar la cámara Que estoy luego Tuki Pero ahora ya estamos Que piola amigo Yo creo que este es uno de los FNAF Que mejor mecánica tiene amigo Es una locura la mecánica Amigo Es excitante boludo La mecánica La rapidez El cómo te sacas la cámara Y te pones la máscara En un 0,5 segundos boludo Es excitante amigo Este juego es sexo Comparado a los otros FNAF La mayoría de los FNAF Son toscos amigo Toscos Este no Mirá Pongo la cámara Saco la cámara Pongo la marca Saco la cámara 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 Tipo es súper rápido amigo Literalmente Es buenísimo Es como Se puede tradijardear ¿Entendés? Eso es lo que me gusta de este FNAF Y se puede tradijardear Mirá los cambios de cámaras amigo Son Los hago en un pedo líquido Mirá Se cambia la cámara en un pedo Eso es una locura Es hermoso Es literalmente hermoso Boludo Ah cierto que esto Por más que sea la noche 1 Se cargaba la cajita de música Ah En el FNAF clásico Si que costaba mucho Si que costaba mucho Las noches más altas Por el tema del Ok Si que costaban un poco más Por el tema del De Puppet Puppet si que era muy rápido En las noches En las noches Más avanzadas Era un poquito más Ok ¿Puedo decir que me mata alguien? Che ¿Cómo era ¿Cómo era Balloon Boy En este? No me acuerdo Porque Jugué el No sé si jugué el FNAF Plus O cuál había jugado Pero tipo Ahora estoy un poco confundido De cómo funcionaba Balloon Boy En este En este FNAF Y también había una Una técnica Una mecánica Que se hacía mucho Que era cuando sacas la cámara Enseguida que te sacas la cámara Te pones la máscara Era como obligatorio O sea Era como una mecánica Para sobrevivir en la noche Tryhard Por así decirlo Ni bien sacabas la cámara Si o si te ponías la máscara Y como que evitabas un posible Ataque rápido La máscara te pones Ah ok Si 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 Cuando lo ves en la Ok 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 Claro porque el que yo jugué A Balloon Boy Simplemente lo alumbrabas Y listo En cambio este Es diferente Arre Está viniendo acoso Ah si Pero por qué me aviso No es raro que me haya avisado Chat Es raro que me haya avisado ¿No? Eh Tengo que girar la cámara Digo esto Se moría Amigo me llevo a morir En la noche uno Me voy a hacer caca Literal ¡No! ¿Qué hacer? ¿En serio? Ok, ahora sí. Noche 1. Che, creo que en este FNAF lo único que a mí me parecía tosco son los ductos del costado. Creo que había una manera de poner una config. ¿Había una configuración o no? De no tener que girar la cámara para los costados y ver todo como... Me parece que había algo. Había una data, me parece, para ver de más atrás la perspectiva. Y no tener que girar así para los costados y tenerlo como los ductos más... No sé, boludo, creo que estoy flasheando. Me quedo en un porro. ¿Se viene completando el FNAF 2 en 2023? Sí, se viene eso. Pero si me morí con el 8 en 1 recién es porque estoy relento, boludo, cerebralmente hablando. Nada, en realidad es cuando me vuelvo a acostumbrar a cómo eran las mecánicas de este juego bien. Porque hay cosas que me acuerdo y cosas que no. Tipo, en cuanto a los quilombos, los ruidos y todo eso, como bueno, era un quilombo. Era un quilombo mal. Sí, pero me gustaba. Este es uno de los FNAF que más me copaba a mí. Por lo menos lo que sí me gustaría hacer, creo, es pasarme todas las noches y eso subirlo como a un video. Y después subirme los extra. Es decir, la noche tryhard. Como que la noche tryhard del 2020 ese es subirlo aparte. Ah, igual creo que la cajita de música empieza a sacarse a las 2 AM más o menos. Me parece. Bueno, ya empezó. Sí, y son justo las 2 AM. Timing. El chico timing, bro. Me encanta porque si me matan en la noche 1 me voy a cagar. Literal. ¿Para qué hablé, no? O sea, hablé para que me maten, literal. Yo tengo unos timing con las muertes de los FNAF que es terrible, boludo. Claro, es que cuando te aparecía en el medio es porque se sabía que iba a venir al ducto en algún momento. Era como que te avisaba eso. Básicamente. Te avisaba eso de chill. Y cuando desaparecía ya podía como medio venir en cualquier momento. Y también podés hacer así a veces y ya como que lo invocás. Lo invocás. Claro, ¿ves? Tenía batería esto, eh. Ojo. Ojo porque tenía batería esto. Claro, ahí chica se movió. En cualquier momento viene. La pelotuda estúpida, idiota. Ok. Te la creíste. Y después Foxy venía... Ok. Chica creo que... El problema con chica es que creo que... El problema con chica... El problema con chica es que no te avisaba la chupa concha. ¿Se acuerdan? Sí, parate siendo regresivo con los animatrónicos. Bajemos un par de cambios. Bajemos unos pares de cambios. Chica, la concha de tu madre, eh. Bancatela, gata. Ay, a la puta. Ok. Pero chica, ¿había que al umbral o venía la estúpida? Ah, se iba. Se iba. Ahí está. Ahí está, se iba. Es que lo que les digo que me confundió... Es que jugué un FNAF. Un fanmate. Que a chicas solamente la alumbrabas, ¿entendés? A chicas solamente la alumbrabas. Ese es el tema. 5 a.m., bro. 5 a.m., bro. Full hater. De chicas, sí, literal. Sí, soy yo. No se escucha mucho, mucho el juego. Le voy a tener que bajar un poquito, ¿no? Creo que le voy a tener que bajar un poquito. Ahora, ahora, ahora le bajo un toque. Porque cuando... Hay momentos en los que no... Se escucha demasiado fuerte el juego y no me deja... No me deja hablar. Y es horrible tener que gritar para hablar. 3, 2, 1... Dale, capo, media hora. Ahí va. Joder, ya. Amigo, la noche 1 me costó más que la 4 de... Me costó más la noche 1 que la 4 del fanmate, boludo. Un poco más. Un montón, no, no. Ah, ya te ponía la noche directamente. Ok, bueno, le voy a dejar el volumen desde acá. Silencio, bro. Creo que lo voy a dejar ahí al volumen, ¿eh? Creo que ahí va a estar bien. Me parece. Si no, si veo... Si veo que se sigue escuchando muy fuerte, lo... Lo bajo un poquito más. Pero bueno, chill. También es que hay cosas que tengo que escuchar de volumen. Y todo eso. Ok, entonces, chica se iba. Chica se iba. Chica se iba. Bonnie te atacaba. Y te ponías la máscara. Balloon boy. Me pongo la máscara y creo que se va como chica. Y viene del mismo ducto. Foxy era alumbrarlo un par de veces. Y los otros que se acercaban del medio eran con la máscara también. Después, papete, estaba como bastante molesto. Y no sé en qué noche. En la noche 4 creo que tengo que empezar a hacer el... Hacer así, cargar y hacer esto. Creo que desde la noche 4, más o menos. Che, algo tengo que cuidar la batería porque parece que no, pero la linterna tiene esa batería y tipo, ojo, eh. Porque sí que tiene batería. En la 4 se ponen re-gedes. Sí, más o menos se van a poner gedes, eh. Yo como que no hace falta que mire los... Una pregunta, chat. Que no me fijé recién. El único que hace ruido de ducto es Bonnie y chica no hace ruido, ¿no? Es que me parece que chica no hace ruido de ducto, boludo. Me parece. Que fue por eso, me parece, que me mató en la anterior. Antes de que me vaya a cagar. Me mató porque literalmente no hace ruido de ducto, chica, si no me equivoco. Simplemente te aparece en el medio y sabes que te va a atacar en cualquier momento, pero... No es como Bonnie que te hace el ruido del ducto, creo. Todos hacen ruido. No sé. Bueno, ahora es que apareció alguien en el medio. Ok, Mangle. ¿Mangle tenía que alumbrarlo un par de veces o cómo era el Mangle? No me acuerdo. No me acuerdo, Mangle, ¿qué onda? Máscara, ok. Ok, no me acordaba qué onda con Mangle. Mangle. Máscara, pero cuando está... Ah, Mangle te venía por el ducto también, ¿o no? Uh, creo que había otra técnica con el... Había otra técnica con esto, que era así. Alumbrabas al medio y te ponías la máscara. Tipo, así, que era como medio LOL. LOL, LOL, LOL. Ok. El ducto de izquierda no lo tengo que mirar, solamente el de la derecha. Porque es cuando puede venir el coso. Pero tipo, sacar la cámara y hacer así. Alumbrar, máscara. Eso más que nada por si está Foxy después. ¿Quién viene? Claro, primero hace el ruido y te avisa. Y no te ataca. Y te ataca ahora, ponele. Me parece. Vos no. Vos vale. Ahí viene. Sí que hace ruido, chica, entonces. Pero... Pero es... Es raro esto. Es raro. Hi. ¿Ya sonó el chiquito pelotudo? ¿Ese no es Bonnie? Se está metiendo por el ducto el pedido... Ah, ok. Está Mangle en el ducto, pero... Me voy a aguantar un toque más. Creo que Mangle se veía acá en el ductito, eh. Me parece. Ok. ¿Quién viene por el medio ahora? ¿Quién viene por el medio ahora? Ok, viene Bonnie. Che, igual ojo, eh. No es tan... No es tan sencillo como parece, eh. Este FNAF. Yo me lo recordaba un poquitito más sencillo, pero... Posta que no lo es tanto. Posta que no lo es tanto. Igual el pibito creo que... Se reía, pero... Si no viene no pasaba nada. Ok, igual ya estoy por ganar. Se fijaba en las luces a cada rato. Ok, ok. Igual eso lo voy a ir perfeccionando mejor en las otras noches, boludo. Ok. Ok. Ya tendría que ganar, ¿no? Let's go, bro. Ah, ahora puede aparecer en cualquier momento Freddy en mi cara, ¿no? Bueno, ya gané. Pero creo que cuando se va ahí de... Cuando desaparece de ahí, creo que ya porque ya te está... Porque ya te puede atacar en cualquier momento, me parece. Y me tendría que en realidad ruñar las primeras tres, al menos. O las primeras cuatro. Aunque en la cuatro seguramente me muera. Puede ser que en la tres no me muera. Pero esté muy cerca a morir. O me termine muriendo. Una de dos. No sé. Porque... Es que me acostumbre también a mucho... A muchas de las cosas de las mecánicas de este juego y todo. It's me, bro. Ok. Te recomiendo que estés en la cámara del títere para reiniciar la caja. Gracias, Canelo. Nunca lo jugué, la verdad. A Defend A Fet. Dale, voy a tomar tu consejo y me voy a quedar en la cámara, ¿ok? Quedate quieto con la cámara, boludo. Si no viene a escuchar ruido. No alumbres, Dios mío. Eso es ansiedad, boludo. Eso es ansiedad, amigo. Por eso gasto la batería. Tipo, quedate quieto. Dios, flaco. Es impaciencia eso. Sí, ¿ves? Es impaciencia. Bueno, se va rápido, Foxy, boludo. Chilling. A ver, se deberían escuchar todos los sonidos. Es decir, yo debería escuchar un ducto y cuando no está acá, digamos, debería escucharse otra vez el ducto para que esté acá, me parece. Es decir, cada vez que se mueve por el ducto, se tendría que escuchar. Porque si no, no tiene sentido. No, en las noches tryhards no va a hacer falta sonidear tanto. Obviamente. Va a hacer falta más la rapidez de cuando te pones en la cámara, cuando pones ese coso, cuando alumbras a Foxy, cuando te pones la máscara. Tipo, cuando estás en modo tryhard. Pero bueno. Es un poquito de eso. Se quedaba con la máscara tres días el chaval. Hi. Ok. Estamos chill igual. Estamos chill igual. Sí, no sé cuántas veces. Pará, pará, pará. Si yo me quedaba alumbrando a Foxy, ¿se iba de una? O eso lo estoy teniendo en la cabeza de otro FNAF. Amigos, que jugué tanto fanmade, boludo, que ya me desvinculé completamente de los clásicos. ¿Ves que ahí, por ejemplo, no lo spameé, pero ya se fue? Porque lo alumbré un par de veces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. 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 Yo creo que se me metió el nenito, ¿no? El húbio amigo, pero están todos ahí. ¿Qué tal? ¿Eso es que se acercó o que se fue? Tengo que poner la máscara ahora Y alumbrar al medio Ok No sé si se iba a alumbrar al medio Pero bueno, estaba ahí Che, que loco que chica esta Venga por el ducto, ¿no? Ok Hello 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 Dale, capo Ah, pero Bonnie es medio pelotudo, ¿no? Es medio pelotudo, literal Ah, pero es pelotudo Ah, no, es pelotudo, literal Ah, porque vino chica y lo interrumpió No sé Está re raro esto, ¿no? Está raro, amigo, la noche 3 Está raro como perro verde ¿No? El FNAF más difícil y más fácil que jugaste ¿Por? Como que el más difícil y más fácil que jugaste No entiendo a ti, hermano ¿Qué estás diciendo a mí? ¿Qué estás diciendo, hermano? I don't know Muñecos malditos Ok El 20-20-20 de este FNAF es el más difícil Me encanta, amigo Hace que se me erecte Hace que se me erecte un par de veces Hay Hay Bueno Parece que hay 20 niños caminando por el ducto, amigo Media pila, decíanse ¿Por qué se escuchó tantas veces el ducto, amigo? No sé Ah, porque entró chica también al ducto, creo Sí Fue por eso Fue por eso, bro Entró chica al ducto, por eso Es que medio que por eso están viniendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, ya lo tengo que ganar en cualquier segundo Ya debería ganarlo Ok Tres Dos Bueno Dejame timear Bueno, ahí está Yo creo que en la noche 4 se va a picar un poquito Pero se puede Estamos chill Todavía 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 Ah Ah, ok Acá aparecía Golden Freddy Claro, después es cuando Después es cuando aparece Puppet Creo que es una noche más Ok Sí, una noche más como Una noche más como mi tema, literal Sí Cuarta noche Si me la runeo piola, amigo Mirá Si me puedo pasar las La noche 4 y la noche 5 sin morir Que ya la acabo de mufar Sería un deleite ¿Por qué? Porque me ahorro tiempo Y porque, bueno Tengo tiempito para talijardarme la noche 4 Digo, la noche 20, 20, 20, tu 20, 20 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, porque apareció Mangle acá, boludo, en la cámara Ok ¿Sonó el ducto o estoy locro? No Estoy loco Claro, bueno Y faltaría también la noche 6 Sí, obvio, pero Pero bueno Creo que a partir de la noche 4 Te aparecían mucho más seguido Los animatónicos así de la nada En la pantalla Después de sacar la La cámara Me parece Era como más Más común Mucho más común En la noche 5 ni te digo Anulo todo tipo de mufa Yo creo que me la puedo runear a esta noche Se muere Me encantaría Me hubiera encantado que me maten, boludo Me hubiera encantado que me maten de la nada Sí, ¿por qué reviso los ductos? Soy medio tonto yo ¿Quién viene? Ah, una banda vienen Una rebanda vienen Bro Che, se me está metiendo el coso por los ductos Por el Por las tuberías esas O sea, turbio No sé Está rara la noche Vamos a esperar porque está cerca Vamos a esperar que se vaya de vuelta Yo sabía que me iba a matar a Foxy Es que por eso me iba a sacar la máscara y iba a alumbrar al medio Ok, ok Me la mufé La había mufado La había mufado La había mufado Igual porque me concentré en el ducto Pero yo había alumbrado igual un toquecito a Foxy creo Igual está rara la noche Amigo, necesito que vengan un poquito más rápido Porque si no es como que tardo media hora con la máscara puesta hasta que los pibes se mueven Necesito jugar una noche que sea mucho más rápido, amigo Que me, que me, que me, que me Literal ¿No les pasa a veces de tener que De que son Juegan mucho mejor en noches que son más difíciles Pero porque se mueven más rápido Y no pueden esperar tres horas que el bicho se mueva del ducto Tipo, muévete más rápido, capo Voy a esperarte tres horas Ok, a ver No me acuerdo en qué juego era que yo necesitaba que sea más rápido Te juro Había un juego que me acuerdo que Quería que pase todo rápido porque quería que sea más rápido todo No me acuerdo qué juego era Si, es que a Foxy no lo podés descuidar a partir de esta noche Porque se, se fumó cinco porros en la noche cuatro O sea, tenés que, tenés que estar mirándolo bastante tiempo y hacer que se vaya sí o sí Más o menos Ok Ok, ahí ya está Foxy de vuelta Me equivoqué A ver Voy a que lúmerlo un par de veces Ese mangle que viene por el techo Es un montón, ¿no? Oye, creo que Ahí está Era mangle que venía, ¿no? Ok Sí, creo que era mangle que venía Dale, capo, déjame alumbrar el medio Lo alumno, lo spamean Creo que spamean un poquito y dejándolo, creo que ya se iba, ¿eh? No me acuerdo Sí, ves Era un poquitito de spame y lo soltabas Ok, no es necesario siempre, pero sí Pero sí La cosa es que no sé por ahí si te gasta mucha batería eso o no No hace falta alumbrarlo 30 veces No, ya sé No, ya sé, pero hoy no lo alumbré y me mató, boludo Por eso me quedé traumado Lideral Ok 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 Ya se fue Foxy, joya Ahí está mangle Mangle Acá está chica Ok Va a venir en cualquier momento cuando saque la cámara Ok Che La batería de la linterna está re XD lol Cuidado Cuidado Ah, tengo que tener timing también de cuándo sacar la máscara O sea Porque Si, ya se tendría que ir Foxy, ¿no? Me parecía A ver Bueno, 4M y todavía tengo 2 de batería Ok Ah, amigo Cuando saque un tema Les voy a contar algo, boludo Cuando saque una de las próximas canciones que voy a sacar Me tienen que hacer acordar que les tengo que contar algo Ok Ya revolviste el guiso ¿Cómo que ya revolví el guiso? No, no, no Es simplemente que les tengo que contar algo después Deja con la duda A ver Lo puedo decir Lo puedo decir Pero de otra manera, ¿ok? Tipo Resulta que una Bueno, pasa que es spoiler Sí Es un poquito spoiler No te voy a mentir Dale Que ya ganó la noche 4 Dale, 3, 2, 1 Dale, dale, capo Dale, que me quiero jugar la noche 5 Noche 5 Por el culo Por el culo de la Inco Buena noche esa Ok Vino el chiquito Un montón Yo ya tendría que haber ganado Ahí está Sí, boludo Ya hace rato, amigo Que tendría que haber ganado Es que sí Es que sí Acá Sí Sí, faltaba una noche más Como mi tema Para que te aparezca Puppet Sí Me parecía a mí Me parecía a mí Y ahora en la noche 5 Se va a picar En la noche 5 se va a picar un poco Un poco bastante Pero decimos No, es que básicamente Puede ser que cuando salga uno de mis próximos temas Juegue a un juego con alguien Que no se esperan Tipo que yo tampoco me lo esperaba De Nada, eso Nada hizo, brother Che, voy a tener que ahorrar batería en esta noche Voy a tener que centrarme más en el sonido Y en la máscara Y tipo Eso Full Full eso Full máscara Full sonido Y full todo eso, ok Ya jugaste antes con esa persona No No, no, nunca Ok Ok Esto era re lento para sacar la cámara y poner la máscara Queda más lento del universo No, no Tampoco pidan pista Yo ya les dije lo que quería decirles Nada más No me pidan pista ahora, boludo No me quieran robar información Pero cuando llegue el momento Lo van a ver Y les voy a mostrar Y tipo Y lo vamos a hablar Y vamos a A jugar Y listo Y listo, bro Hijo de tu puta madre Amigos, que el Foxy y este chupaconcha ¿Vieron que yo lo alumbré antes de ponerme la máscara y todo, amigo? ¿Vieron que es un solete cuántico? Amigo, yo literalmente lo alumbré 5 segundos antes de ponerme la cámara La máscara Con Jungkook Oh, lo adivinaron, boludo Dios mío Saben todo, boludo ¿Cómo saben todo? Tarde Eh Amigo, Foxy se fuma 3 porros y medio, boludo Lo voy a empezar a spamear hasta que se va, boludo Te lo juro Lo voy a jugar Le voy a jugar a spamear ¿Cuántas veces creen que lo tengo que spamear, chat? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5 5 veces Spam 5 veces de spam funcionará 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a probar Vamos a probar la teoría Si morimos no importa Estamos probando teorías Ahora no lo voy a alumbrar más Si me mata Bueno, ya lo alumbré Soy un pelotudo Es que quiero ver si me mata o no me mata Lo alumbré de vuelta Ok Es que si lo Ok Es que me podría matar tranquilamente Si no lo alumbré a mí Hoy lo alumbré un montón Y no se fue Dale, capo Tomatela, guacho Qué onda Viejo No se iba mal Me hace falta alumbrarla tanto Igual la estoy jodiendo Pero bueno Hi Hi Mango Mango Quieren saber el juego Seguía Seguía metiendo Seguía metiendo cartas al asunto Seguía metiendo leña al fuego Se va Mangle Ahí se fue el cara de pito Cara de pito seco Dale, capo Puedo esperar dos días Me va a matar el foco Sí, creo O no O vale O vale Che, noche 5 Estamos medio try Uy Rolly descuido Rob descuido Un completo descuido Lo mío Pero cómo voy a decir con quién Chat O sea Decir con quién Es filtrar mi próxima canción No puedo hacer eso I can't do that, bro You You don't understand what I'm saying Ay Mira el chiquito Este Que vino Che Me voy a morir Me parece Tiene toda la pinta El juego De cuántas personas es Bueno, a ver Les dejo pistas El juego es de Máximo 4 personas Ok No es Fortnite Bien Ay, andate Por favor Ok Estamos bien, estamos bien Ah También me bajaban la cámara Solo Es verdad Ahí me bajó la cámara Freddy Solo Yo no hice nada Y me bajó la cámara Yo no saqué la cámara Me la bajó Él ¿Ves? Ahí me hice lo mismo Chica, boludo Me bajó la cámara Si me bajase otra cosa Sería un peligro Porque Por suerte me baja la cámara Solo Porque si me bajara otra cosa Como por ejemplo El calzoncillo Sería un re problema Estaríamos hablando De algo legal ya A ver ¿Me muero por Foxy O estoy medio locro? Y locro, ¿no? O no No estaba tan loco Como yo pensaba Como yo pensaba Ay Necesito alumbrar el pasillo 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 Ok, flashlight. Oh, tu flashlight, bro. Oh, bro, tu flashlight. Creo que si venían los dos bonis podrían venir a la vez. No me acuerdo. ¿Por qué la noche, las 5? La hora 5 es re infinita, amigo. La puta que te parió. Amigo, es infinita esa noche. O sea, la hora. 5M hace 3 años, amigo. Hace 3 años que estaba en la 5M, boludo. Qué dura. 3 horas, boludo. Esa noche. Bueno, terminar ya lo terminamos. No tardamos mucho, pero nos falta la noche 6, creo. Y después... Bueno, la que sería la tryhard, digamos. Sí. Che, últimamente en el canal, no sé si vieron, pero hay una fiebre de FNAF. Y eso no pasa nunca, pero tipo, nada. Hay una fiebre en este momento en mi canal de FNAF. Pero bueno. Es contenido rápido también y a la vez quiero jugar otras cosas, como por ejemplo el Outlast Trials y todo eso. Pero como me queda muy poquito para los Movistar, no me quiero meter en series ni en contenido todavía. Y por eso es que no estoy jugando a otras cosas. Y bueno, me re enganché a los FNAF, literalmente. Me pegó la fiebre. La fiebre de FNAF. Creo que ahora Foxy se iba mucho más rápido que antes, ¿eh? Creo. Creo que no hace falta alumbrarlo tanto que se va rápido. Se tiene que ir ahora. Creo que se fue, ¿no? Raro. Raro lo del ducto, pero bueno. Raro lo del ducto, bro. Ok, joya. Foxy se fue, ¿no? O debe estar en eso. Ok, ¿quién me viene por el ducto? Alumbré a Foxy, obviamente. Pero no vaya a ser cosa que cosa. Me cagué un poquito. Ey, boludo, pero lo alumbré al chupapija. Es que lo... Amigo, es que es odioso. Lo alumbré, boludo. Literal, hizo lo que quiso. Lo alumbré antes de ponerme la máscara, amigo. Y lo dejé dos segunditos. Lo voy a tener que alumbrado un poco más. Pará, 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 pará. Eso es probabilidad, ¿no? Con Golden Freddy, boludo. Hace mil años que no me salió un Golden Freddy. Con Golden Freddy no te podías poner la máscara, creo, ¿no? Hasta que se iba. No me acuerdo, amigo, cómo funcionaba ese. No me acuerdo, amigo, cómo funcionaba Golden Freddy. Pero creo que no te podés poner la máscara. Te mata sí o sí, creo. ¿Vos decís? ¿Pero qué sentido tendría? Ok. Carguemos toda la cajita de música. Estamos chill. Me morí. Tarde mucho, ¿no? Sí, tardé un montón, boludo. Me parecía. Me parecía, brother. Bueno, me quedo... Me juego una callado, ¿ok? Me juego una en la que no voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. Y van a ver que en el intento en el que no hablo, me la gano. Van a ver. You will see, bro. Me morí. ¡Vamos! ¡Ahí, boludo! ¡Dale, amigo! ¡Ay! ¡Ahí... ¡Mio! ¡Mio! ¡Ahí! 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 Yo después de comer ajo, boludo Yo toda la noche después de comer un plato con ajo, boludo Así, mirá ¿Alguien más me quiere cagar la noche? O sea, Golden Freddy, coso Foxy después de alumbrarlo, que no sé qué le pinta Vale un boy que me pongo la máscara, se va por el ducto y después vuelve, no sé qué hizo O vino otro y el timing de mi vida, boludo, como siempre ¡Ay, Dios! ¡Este hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me caga el pito, boludo! Amigo, ¡Dios! ¿Puede no venir el pelotudo este que es el único que te puede matar así que sí o sí? Vale, ¿por qué me morí ahora con este chupaberro? Me tiene podrido este pibe ¿Qué hago, boludo? Te sebo unos mates si querés la puta que te parió Hijo de mil puta y la c*** de tu madre La rep*** que te parió, Golden Freddy ¿Sos un hijo de mil p***? Ya probé todas las formas, boludo ¿Qué mierda quiere que haga, amigo? Si querés te sebo unos mates, boludo Y te quedás conmigo ahí en la oficina, amigo Nos hacemos unas paja No sé, boludo, ¿qué querés que haga, amigo? No entiendo ¡Dale, boludo! ¡Dale! Yo sé lo que es esto del hombre de morado y tu hermana, boludo Quiero jugar la noche del orto Gracias ¡GASIAS! 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 1, 2, 3, 4, 5, bro ¿Ya viene, boludo, del Balloon Boy a este Sorete? ¿Qué de qué es? No, no, es muy gede el pibe, eh Son las 12 recién, Capo, tomatela Andá a dormir, boludo Por la luz Producirá epilepsia Hay dos epilepsias Uno es enfermedad Dos es el demonio Escucha bien Evulsiones Epilepsia El mal de poseer Agárralo bien, brother Daño cerebral Daño cerebral Daño cerebral Permanente Amigo del demonio Si tú crees que esto que está aquí No es verdad Tú eres Ciervo del demonio Si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa Tú eres Clavo del demonio Amigo del demonio Amigo del demonio Si tú crees Si tú crees Y esto que está aquí No es verdad Mueres Ok Dale, brother Dejame apuntar con la linternita del orto La puta Me morí Me morí, brother Ay, no Ay, no Me morí Oh, el día está G de chat El día está G de chat Es increíble Está G de el día Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach todos menos yo, que ahora soy un reo más, me va a matar Foxy. En la vida es la verdad, mi vida eres tú, y si te vas, vendrá la oscuridad, y armé tu aire un día más, para que puedas respirar, que un rayo de luz me haga brillar tu muera soledad. Me morí. Hoy, te perdí, una vez más al despertar, si soñara la realidad. Y viviera lo que se fue. Amor, míralo, pintando un cuadro sin color. Puedo ver un mejor lugar, lejamente lo, y en él, y en él. Palomas blancas en la razón, sobre el pesado de mi corazón, y ríen todos menos yo. Y ahora soy un reo más, viviendo a gritos, la verdad, mi vida eres tú, y si te vas, y si te vas, me hagas la oscuridad. Dame tu aire un día más, para que puedas respirar, que un rayo de luz me haga brillar. Dame tu aire un día más, para que puedas respirar, que un rayo de luz me haga brillar. Dame tu aire un día más, para que puedas respirar, que un rayo de luz me haga brillar. Y ahora soy un reo mar Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas Llegará la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda Aspirar Que un rayo de luz Arribará la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda Que quedate callado Tenés que cantar una canción de Alex Subago Para ganarte la noche Good job, good job chat Good job, good job Me estresé, me tilteé, me frustré Me pasaron un montón de cosas Pero se ganó Viene, viene bro Viene Bueno, gente de YouTube Lo que me va a quedar ahora Es la Custom Night Que la voy a jugar después Obviamente porque la Custom Night Cuando lo pones acá Puedes programar a todos en 20 Re contra 1020 Y esto debe ser insano Amigo Amigo, vos imaginate Balloon Boy en 20 O sea Acá está Imaginatelo Vos imaginatelo Solamente imaginatelo Balloon Boy en 20 Este 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 en 20 Ay no, Balloon Freddy no Bueno gente de YouTube Si les gustó Peden un like Y yo voy a trajer esto Para pasármelo y subirlo ¿Ok? Así que Like Porque después de 9 años Me pasé de vuelta El FNAF 2 clásico Si No sé que tan largo Se habrá hecho el video Pero está todo Hasta la noche 6 En un mismo video Así que Está piola eso la verdad Y después cuando haga Esta tryhard Bueno Lo subo Like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Goodbye